Príncipe Eduardo, antes conde de Wessex, ahora duque de Edimburgo, y un tipo legal en todos los sentidos. Al menos, eso es lo que parecen pensar los expertos en lenguaje corporal. A diferencia de sus hermanos, el príncipe Eduardo nunca se divorció. Su matrimonio con Sofía, duquesa de Edimburgo, sobrevivió a la habitual cobertura de la prensa real, a las presiones de una vida de alto perfil, a la paternidad, a la pérdida y a muchas cosas más. La boda de la pareja en 1999 dio indicios de que esta unión duraría. A diferencia de la pompa y circunstancia de las bodas reales tradicionales, las nupcias de Eduardo y Sofía dejaron de lado muchas costumbres tradicionales, y el príncipe incluso hizo un guiño a su novia durante el servicio. La experta en lenguaje corporal Judy James declaró a The Express que el guiño fue un gesto ligeramente descarado de reafirmación y admiración que probablemente ayudó a calmar sus nervios. Judy añadió que Eduardo probablemente también intentaba mostrar el lado más juguetón de la familia real, señalando que solo un príncipe de perfil bajo podría salirse con la suya. Desde luego, no te lo imaginas en esta boda, ¿verdad? El lenguaje corporal del príncipe Eduardo en la ceremonia de las llaves del 2022 hablaba de la dedicación y el amor que siente por su esposa. Según la experta en lenguaje corporal Adrienne Carter, su postura demostraba que él y Sofía están en total armonía marital. También declaró a The Express, El reflejo es una técnica no verbal en la que una persona imita el lenguaje corporal, las cualidades vocales o la actitud de otra. Suele hacerse inconscientemente y puede transmitir interés o incluso atracción, y en este caso, nos dice que todo va bien en su relación. Adrienne observó que el lenguaje corporal de Eduardo con Sofía no se hace con fines de relaciones públicas, sino que parece genuino. Y añadió, Sofía parece ser la más segura de los dos, y Eduardo a menudo la deja tomar la iniciativa de la conversación y participar, mientras que él siempre está preparado y atento para cuando pueda añadir algo. Se trata de una pareja que trabaja bien junta y aprovecha sus puntos fuertes. Como bien saben los observadores de la realeza, Eduardo y su hermano Carlos se encontraban en un punto muerto tras el fallecimiento de su padre en abril del 2021, y todo se reducía al título de duque de Edimburgo. El ducado había pertenecido a su difunto padre, el príncipe Felipe, quien junto con su madre se lo prometió a Eduardo. Aunque como mayor y heredero al trono en aquel momento, Carlos heredó automáticamente el título. Al parecer, decidió no concedérselo a Eduardo, al menos durante un tiempo. Mientras esta disputa se desarrollaba entre bastidores, el lenguaje corporal de Eduardo cambió, como demuestra su comportamiento en un acto del programa del Premio del Duque de Edimburgo a mediados del 2021. Judy James declaró a The Express, Tras los rumores de desavenencias entre Carlos y Eduardo sobre la concesión del título de duque de Edimburgo, parece que se produjo un pequeño cambio en la dinámica del lenguaje corporal de Sofía y Eduardo aquí, mientras realizan una visita para honrar la memoria del difunto duque. Añadió que el príncipe ya estaba encabezando las responsabilidades del ducado, a pesar de que no se le había concedido el título. Judy continuó, No tenemos ni idea de lo aplastante que puede haber sido la última noticia sobre el título de su padre, pero el lenguaje corporal de Eduardo aquí muestra signos de un deseo de parecer más seguro y dominante o autoritario de lo habitual. Afortunadamente para él, su hermano mayor le concedió finalmente el título de duque de Edimburgo, en marzo del 2023. En septiembre del 2022, la familia real lloró la muerte de la reina Isabel II, como observó Judy James para The U.S. Sun. El hijo menor de la reina y su esposa Sofía parecían ser los más llorosos de todos los dolientes durante el servicio. Eduardo pasó mucho tiempo desplegando un pañuelo blanco muy grande para sonarse la nariz y limpiarse la cara. En particular, fue Sofía quien entregó a su esposo ese pañuelo. Luego miró con preocupación cómo Eduardo vivía este emotivo momento. Como todos los miembros de la realeza, el príncipe Eduardo defiende las causas que son importantes para él, y no dejó que la pandemia le impidiera hablar ante organizaciones como el Centro Orpheus. Al parecer, su lenguaje corporal hablaba de su entusiasmo por el trabajo, incluso a través de Zoom. Analizando su postura y sus gestos faciales para The Express, Judy James señaló que el príncipe estaba volcándose en su causa con un profundo sentido del entusiasmo. Señaló, Hablando con personas de las artes, el deporte y la educación, Eduardo en una postura erguida, luciendo una sonrisa radiante que lo hace parecer más un estudiante que un miembro maduro de la realeza. La sonrisa de Eduardo parece totalmente congruente, levantando las mejillas y redondeándolas en forma de manzana, que señala una sonrisa genuina. Judy también señaló que Eduardo era un poco tímido ante la cámara a veces, pero superó cualquier vacilación. Añadió, La expresión de sus ojos parece casi traviesa, con la ceja derecha más levantada que la izquierda, además de una mirada penetrante a cámara, que sugiere que está totalmente metido en el tema. Analizando la asistencia del príncipe Eduardo y Sofía al Garden Canopy Garden de la Reina, como parte de la exposición de flores de Chelsea del 2021, Judy James confirmó a The Express que la pareja equilibra la dedicación profesional con un toque de bromas amistosas, incluso cuando están en público. Su presencia en la exposición floral fue un ejemplo perfecto de cómo dejan que el otro brille, Judy explicó. Eduardo solía ser todo un artista con una carrera prevista en el teatro, pero como hombre más maduro, parece ser más bien tímido y se alegra de que Sofía le dé ánimos y confianza cuando las cámaras están cerca. También afirmó que ella encarna una energía suavemente maternal y vigilante cuando está cerca de él. Los dos llegaron incluso a mirarse y sonreírse a los ojos para conectar el uno con el otro en el evento. En el 2020, el príncipe Harry y Meghan Markle anunciaron que se retiraban de sus funciones como miembros principales de la realeza. Después, el mundo escrutó cada interacción de la pareja con otros miembros de la familia. En su última aparición en la misa del Día de la Commonwealth, en la abadía de Westminster, el 9 de marzo de este año, el dúo entró de la mano en la histórica iglesia. Del resto de la familia, el príncipe Eduardo fue el único que se saludó con la pareja, y Judy James declaró a The Express. Durante el enormemente incómodo y doloroso servicio de la Commonwealth, que fue la última aparición pública de Harry y Meghan antes de abandonar el Reino Unido, Eduardo y Sofía parecían haber sido reclutados para actuar como rompehielos y bolsas de aire ante los Sussex y los Cambridge. Aunque eso cambió tras la entrevista reveladora de la pareja con Oprah Winfrey, las memorias de Harry Spear y el documental de la pareja en Netflix, Harry and Meghan. Eso podría explicar por qué Sofía permaneció estoica cuando Harry y Meghan aparecieron en el Servicio Nacional de Acción de Gracias en la Catedral de San Pablo en junio del 2022. Pero Eduardo mantuvo su actitud sonriente. Judy James declaró a The Express, Si estuvieras haciendo apuestas, el dinero podría haber ido a que... Eduardo era el que cortaba socialmente a Harry, mientras Sofía intentaba actuar como calmante y pacificadora. Pero parece que ocurre lo contrario. Cuando asistió al Royal Variety Performance en diciembre del 2022, el príncipe Eduardo mantuvo la boca firmemente cerrada durante una interpretación de Good Save the King. Al analizar el momento para The Express, Judy James dijo que la falta de apoyo público de Eduardo apuntaba a un cambio dinámico mucho mayor que se estaba produciendo a puertas cerradas. Recuerda que este acontecimiento se produjo en un momento en que Carlos seguía reteniendo el prometido título de duque de Edimburgo para Eduardo. ¿Podría haber sido esa la razón de su desaire? Judy dijo. La decisión del príncipe Eduardo de no cantar el himno nacional en el Royal Variety Show pareció una declaración muy poderosa y deliberada. Señaló que Eduardo al menos se puso en pie durante el himno nacional, pero afirmó que su decisión de no cantar no podía pasarse por alto. Aunque añadió que el príncipe podría haberse tomado un momento para adaptarse al cambio del himno nacional de Good Save the Queen, que había existido durante toda la vida de Eduardo, a Good Save the King, que regresó con la subida al trono del rey Carlos. Judy dijo. Esta mezcla de lo que parece deber, respeto y afecto podría sugerir que seguía dedicando la canción y el momento a su difunta madre. La reina Isabel y el príncipe Eduardo compartían un lenguaje corporal cálido y acogedor cuando estaban juntos, y quizá ningún ejemplo de ello sea más revelador que su aparición conjunta antes de los juegos de la Commonwealth del 2022. Al inaugurar el revelo de la batuta de la reina, Eduardo mostró una cálida sonrisa junto a su madre, que también parecía feliz y tranquila. La experta Susan Constantin analizó para Good Housekeeping su lenguaje corporal, históricamente afectuoso, y determinó que Eduardo sacaba a menudo un lado de la reina que ningún otro hijo podía. Sobre la reina y Eduardo, Susan dijo. Su lenguaje corporal grita, ¡Ese es mi bebé! En particular, Isabel movió la cabeza y los hombros en dirección a su hijo durante los juegos de la Commonwealth, y Eduardo imitó la postura de su madre. Durante su aparición conjunta, los dos incluso colocaron los brazos exactamente igual, en una fuerte expresión de su unidad tácita. Cuando el príncipe Harry y Meghan Markle abandonaron su papel de miembros principales de la realeza, se creó un vacío en la familia real. El príncipe Eduardo y Sofía se encargaron de llenarlo. La pareja no había mantenido un perfil muy alto antes de la marcha de Harry y Meghan, pero su aparición en Navidad del 2020, junto a los demás miembros de la realeza mayor, demostró claramente que iniciaban una nueva temporada de sus vidas reales. Judy James declaró a The Express, Parece que a todos los miembros actuales de la realeza les gusta la popular Sofía y su reputación de confianza y seguridad. Enorgullece a Eduardo, y también lo hacía a la reina. Según Judy, esto provocó un ligero cambio de personalidad pública de Eduardo y nuevas implicaciones para su matrimonio. Continuó, La relación de Eduardo y Sofía parece estar produciéndose de atrás hacia adelante. Eduardo muestra ahora signos de tener los pies en la tierra, ser modesto y autocomplaciente. El lenguaje corporal que utilizan como pareja sugiere ahora que el romance entre ellos se intensificó con los años, en lugar de caer. Sofía y Eduardo forman una pareja formidable. ¿Qué depara el futuro a esta pareja en una familia real en constante cambio? Eso al menos está por verse.